Sí, sobre todo porque no tenemos la medición, la certidumbre, como dice el doctor, pero sí tenemos las consecuencias. El propio presidente Peña Nieto ya nos habló en Yucatán justamente de esas consecuencias, entre otras son el que hubo 140 huracanes, por ejemplo. Y eso sí mueve muchas cosas que son desde poblaciones enteras y cambia la situación económica o social. En este panel intergubernamental también manejan justamente esa cuestión que tiene que ver con economía, con sociedad, ¿qué se puede hacer? ¿Se pueden encontrar soluciones, digamos, para combatir esto, para no seguir deforestando, por ejemplo, y generar recursos económicos? Bueno, sí, como dijimos, todos estos impactos que se están dando están afectando directamente las actividades económicas y la sociedad, el modo de supervivencia de algunas poblaciones inclusive. En México, aparte de lo que ya se mencionó de las zonas costeras, tenemos el problema también de los incendios forestales, tenemos el problema también de la sequía, de la posibilidad de un estrés hídrico para el año 2030 en la zona noroeste y también las inundaciones que ya conocemos que se dieron en Chiapas, en Campeche y en otros estados. Lo interesante en este sentido es que el cambio climático provoca efectos diferentes en diferentes localidades, por ejemplo, en las zonas más húmedas va a aumentar la cantidad de precipitaciones, en las zonas secas aumenta la sequía y esto afecta, por ejemplo, la agricultura. ¿Por qué? Porque los rendimientos, ante todo en las zonas tropicales de maíz, de trigo, de arroz, disminuyen entre 5 hasta 8 o 9 por ciento, dependientemente de los lugares. Esto, por supuesto, afecta la producción agrícola y nos enfrenta a una posibilidad de falta de alimentos, de escasez de alimentos. Por eso es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de actividades económicas, en cuanto a la agricultura, ver algunas especies que son más resistentes al calor, que son más resistentes a la sequía, crear la concientización de las comunidades agrícolas, cuánto tienen que sembrar, cuándo se cosechan, cómo cambian estos periodos, aunque ellos en la práctica lo notan, pero otra es la cuestión cuando también se les concientiza en este contexto. Por otro lado, tenemos un impacto muy fuerte sobre la industria turística. La industria turística de por sí es una industria que es muy importante sin chimeneas para nuestro país y para varios otros países en el mundo, está sumamente dependiente del clima y se afecta el ingreso de esta industria por los impactos del cambio climático. En los Alpes, por ejemplo, en Italia, ya los periodos de nieve están disminuyendo muchísimo. ¿Qué hacen los empresarios y los órganos de los gobiernos municipales? Están creando nieve artificial, la nieve artificial es muy costosa. Entonces, por supuesto, se merman las ganancias, pero por otro lado, esto tiene un efecto adverso porque lleva a una utilización mayor de energía y a disminuir la utilización de energía fósil es una de las principales metas, digamos, para combatir el cambio climático, para que no se den estos impactos. Por otro lado, también se está esperando que por la elevación del nivel medio del mar, algunas de las playas pueden inundarse en unos 20, 30 años. Tienen que tomarse en la planeación de las actividades turísticas estas actividades. Sí, la elevación del nivel del mar que se está esperando que se dé en ciertas zonas, dependientemente del pendiente de la costa, etcétera, en unos más, en unos menos. De hecho, tenemos algunas pequeñas islas en el Pacífico, que son Karibat y Vanuatu, que ya están sufriendo por esta elevación del nivel del mar, que ya están impactando algunas de las actividades tradicionales de su población, inclusive están comprando tierras en Australia y Nueva Zelanda para trasladar una parte de su población allá, de lo que hablamos de las primeras olas de la migración climática. Hace dos días salió la noticia que ya la isla Gilbert, en el Océano Pacífico, de unos investigadores franceses, también ya está amenazada y ya tiene que emprender estos procesos de sacar su población. Entonces, esto es lo que hablamos, las actividades de adaptación, cómo afrontar los impactos del cambio climático en varios sectores. Y la otra gran vertiente de la acción climática es la mitigación, la que abrir el paréntesis, ¿cómo podemos hacer para disminuir las emisiones de estos gases con efecto invernadero en las diferentes ramas industriales, en la generación de energía, en el procesamiento de los desechos, en la misma agricultura y en el transporte, por supuesto. Entonces, estos son los dos grandes vertientes de la acción climática y en la mitigación, aparte de implementar eficiencia energética, energías alternativas, etcétera, tenemos que promover los así llamados sumideros de carbono, que son los bosques en el primer lugar. Y aquí regresamos, que en México uno de los problemas es la deforestación. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Por ejemplo, existe el programa RED, que es un programa para reducir los impactos por deforestación y degradación del suelo. Se paga a las comunidades para que se puedan proteger los bosques. Ya se está implementando en México como programa piloto en la selva La Candona y se está viendo también para implementarlo en otros lugares. Bueno, solo puntualizar algunos números, porque eso siempre es muy bueno. De principios del siglo XX a la fecha, el nivel promedio del mar ha aumentado en 19 centímetros, pero se calcula que para finales de este siglo, para 2100, el nivel puede llegar a aumentar hasta un metro en promedio. Nuevamente, eso quiere decir que en algunas partes va a aumentar más y en otras va a aumentar menos. Entonces, hay que tener en cuenta estos números en la cabeza y recordar que esto ya no es reversible. ¿Y por qué está aumentando el nivel del mar? Por el derretimiento de los hielos permanentes del Ártico, fundamentalmente del Ártico, algo del Antártico, pero fundamentalmente del Ártico, porque es en el hemisferio norte donde se concentra la mayor actividad antropogénica. Entonces, el nivel está aumentando por esto y por el calentamiento también del océano. El calentamiento del mar, del calentamiento de un cuerpo, provoca su expansión. Entonces, el mar se eleva porque está más caliente y porque hay más agua. Entonces, hay que puntualizar estas cuestiones. Y finalmente, pues yo creo que lo del cambio climático es la lucha por la energía. O sea, el problema fundamental es la energía con la cual se mueve la civilización. Hasta este momento, la energía con la que nos movemos a partir de la Revolución Industrial, pues es el uso de las energías fósiles. Estamos en el momento en que tenemos que saltar y empezar a utilizar otras fuentes de energía, porque además la energía fósil, como es el petróleo, pues es cada vez más difícil obtenerlo, porque hay que sacarlo de lugares más profundos y no todos los países tienen esa tecnología y tampoco saben cuánto hay allí. Entonces, estamos en el momento en que tenemos que hacer el salto energético. Y cambiar el uso de la energía, supongo. Y precisamente usar otra clase de energía que no sea la energía fósil, que es la que hasta este momento, a partir de 1750, generó el problema del cambio climático. A mí me llama mucho la atención cómo se ponen de acuerdo, digamos, los informes. Los informes hacen su informe. Pero, finalmente, cómo conciliar intereses tan distintos, de realidades tan diferentes, como por ejemplo países subdesarrollados o francamente muy pobres, con los intereses de las grandes potencias como Estados Unidos, como China, que si ellos quieren seguir quemando carbón en las fábricas, lo van a seguir haciendo por razones económicas, por razones de seguridad. ¿Se puede modificar este esquema? Yo lo veo muy complicado. Bueno, precisamente esa es la importancia de la existencia de un organismo como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Porque lo que se hace en este panel fue… Los gobiernos acordaron, finalmente se dieron cuenta después de estar haciendo todas las reuniones. Ustedes recordarán que desde que se empezó a hablar de desarrollo sustentable y se empezaron a hacer las cumbres ambientales, nos dimos cuenta que los problemas ambientales son globales, tienen una dimensión global. Hay algunos que se pueden… todos se pueden atacar localmente, pero casi todos tienen una dimensión en la que no hay fronteras y que en esas teníamos que actuar todos juntos. Y también otra cosa que es muy importante, y eso es muy importante que se lo recordemos sobre todo a las autoridades que tenemos, a los legisladores, todo, que ya no se puede gobernar sin conocimiento, sin tomar en cuenta la ciencia, sin tomar en cuenta la información. O sea, antes se podían tomar… bueno, se siguen tomando muchas medidas por ocurrencias, pero ya no puede ser eso, se necesita el conocimiento. Entonces, un reconocimiento de eso, ha habido varios otros organismos, la Comisión para la Biodiversidad, la de la desertificación, la de energía, hay muchos organismos, pero el IPCC en particular para el cambio climático, lo que se trataba es de reunir a científicos de todos los países que lo que hicieran… no están haciendo investigación sobre el cambio climático en el panel, que cada quien lo hace en su institución. Al panel lo que van a hacer es a revisar la información que se ha generado en el mundo, por eso no se necesita que estén todos, sino van grupos que mandan los países representantes para cada uno de estos grandes grupos que ya se describieron, y lo que hacen es revisar la literatura, es revisar toda la literatura y ahí hacer consensos de qué se dice para las distintas zonas, qué se ha encontrado. Entonces, bueno, es lo más exhaustivo que tenemos, pero evidentemente seguramente que hay más, pero lo que se hace ahí es revisar la literatura y dar un resumen de todo lo que se sabe hasta el momento de los estudios que ya se han hecho en el mundo por muchos otros investigadores. Entonces, cuando hablamos de estos reportes, no estamos hablando que sean los reportes de estos 3 mil científicos o algo así, no, estamos hablando que se ha hecho de todo lo que se ha escrito en revistas especializadas, trabajos que están revisados y que están validados, y entonces lo que hacen es un resumen de lo nuevo que sabemos, por eso se hace cada cierto tiempo, porque lo que van revisando son las novedades. Entonces, en ese sentido, por más errores que de pronto pueda haber en un funcionamiento o algo, y que las discusiones sean lentas, que haya muchos intereses ahí que hacen que se vaya trazando lo que se va a decir en los informes finales, no quieren que se ponga esto, no quieren que se ponga alguna otra cosa y que hay muchas discusiones. Entonces, finalmente es muy importante que exista una instancia así, porque es la esperanza de que el mundo está tratando de resolver las cosas con base en el conocimiento, porque también, y es muy importante, por lo que decía ya el doctor Yuc, la ignorancia es también una vulnerabilidad, y es muy grave, también es una fuente de vulnerabilidad. Y puede ser un crimen. A mí me gustaría que el doctor nos hablara un poco más de cómo permear, digamos, en la clase política, en los que toman decisiones, estos informes que nos muestran así con mucha claridad problemas que tenemos. Sí, sí, y es muy importante además la forma de hacerlo. A mí me gustaría hacer algunas acotaciones. El panel, además de revisar todo lo que se ha avanzado en el conocimiento, también detecta lo que no se conoce, también detecta nuestros huecos de información mayores, que son un peligro enorme. No todo lo que ocurre es culpa del cambio climático, no todos los eventos naturales que vemos, no todas las extinciones de especies, no todo lo que pasa es culpa del cambio climático, ni todo lo que pasa es causa del cambio climático tampoco. Pero es un gran problema. Pero es un gran problema, por supuesto. Pero el mayor peligro es no entender qué y para poder discernir qué de los cambios se deben al cambio climático, a la acción directa del hombre, requiere mucha información y esa es parte de lo que el panel detecta y detecta de su ausencia también. También es importante acotar, no todas las regiones, nosotros tendemos a recalcar los ejemplos más dramáticos de las consecuencias del cambio climático, no todas las regiones del planeta van a sufrir de manera igual. Hay regiones en las que prácticamente los impactos son menores, digamos, no como las islas que menciona la doctora Ivanova, pues claramente son de las regiones más vulnerables del planeta. Hay otras regiones con mucha menor vulnerabilidad. Los países ricos tendrán mucha más capacidad de respuesta, además de que estén en muchos casos menos expuestos a los impactos del cambio. El cambio climático también sí es, por supuesto, un gran problema, el gran problema actual para la humanidad, pero tiene sus aristas, digamos, positivas, si me lo permiten decir así, en algunas partes del planeta. Hay lugares donde el cambio climático puede representar una oportunidad de desarrollo de nuevas actividades. A ver, denos ejemplos. El corrimiento de las especies de las que hablábamos hace rato, de las pesquerías, podrían detonar pesquerías en regiones donde no existen, por ejemplo. Si la población de un país más norteño detecta estos cambios, podría estar pensando en abrir pesquerías nuevas de recursos que no tiene actualmente, por ejemplo. ¿Camarón es suerte? Por ejemplo, el cultivo de camarón en Sinaloa, durante años el niño, que digamos, podemos usarlo como un análogo de lo que pasaría en el cambio climático, alcanzan a sacar dos corridas, o sea, dos cultivos, dos generaciones de cultivo de camarón en el mismo año, durante los años más cálidos. Entonces, hay algunas ventanitas de oportunidad que otra vez… Pero es de mucho riesgo, ¿no, doctor? Es que siga corriendo más o menos todo porque yo estoy ganando más justamente… No, a lo que voy, por supuesto, pero a lo que voy, lo que vale la pena recalcar es otra vez que el conocimiento es el que nos puede permitir detectar las mayores vulnerabilidades, contrarrestar los peligros más inminentes y más dramáticos para la sociedad, pero también nos puede permitir aprovechar las ventanas de oportunidad, exactamente en el mismo sentido. Bueno, como dice la doctora Ivanova, ya es irreversible, ya no se puede parar, muchas consecuencias. Ahí empezaríamos a ver las posibilidades u oportunidades para aprovechar. Sería parte del proceso de adaptación de las sociedades al cambio climático. Tenemos que aprender a convivir con él y parte de esa convivencia será contrarrestar los efectos negativos o subsanarlos incluso a costa de otros beneficios y también identificar estas ventanas y demás. Otro aspecto positivo, y a lo mejor esto suena medio bizarro, pero otro aspecto positivo del cambio climático es que es como si nos detectaran presión alta. O sea, es una llamada que tenemos de cambiar de fondo, de entender y realmente cambiar de fondo la forma en que usemos los recursos naturales, el uso eficiente de los recursos naturales, responsable, sustentable, las prácticas responsables. La mayoría de las prácticas para contrarrestar o mitigar el cambio climático son de sentido común. Las tendríamos que hacer de todo, aunque no hubiera cambio climático. Y esto como que nos puede apurar como sociedad global, nos puede estar apurando a adoptarlas. Por supuesto, no querrá decir que terminamos con el problema del cambio climático, pero sí a lo mejor nos ayuda a terminar con otro tipo de problemas ambientales que también son muy importantes, como comentaba la doctora hace ratito. ¿Y la pregunta era? ¿A cómo transmitirlo a los gobiernos? Exactamente, a los que deciden cosas. Sí, los mecanismos en otros países ya tuvimos oportunidad, algunos de nosotros, de estar, por ejemplo, en el Congreso y de presentar en el Congreso muy ligeramente algunos de estos resultados. El propio IPCC tiene los instrumentos para esto, genera boletines de prensa, genera instrumentos para tomadores de decisión que se traducen en muchos idiomas y que están disponibles en Internet. Parte de nuestra tarea quizás sería, y aplaudo también la de ustedes, y justamente este evento es para eso, sería difundir esos resultados y facilitar su difusión, su alcance y su apropiamiento por parte de la sociedad. Pero, digamos, los instrumentos existen, los documentos por lo menos existen. Faltaría meterle velocidad y cantidad a los foros como el que usted está dirigiendo en este momento. ¿Existen políticas públicas al respecto? A ver, doctora Ivanova. Yo quisiera agregar algo a lo que dijo el doctor Yuc, para sensibilizar, por ejemplo, los tomadores de decisiones y de los políticos. No es suficiente solamente tener los materiales o los resultados de los estudios, porque muchas veces los gobiernos, ante todo en los países en desarrollo, ven las acciones contra el cambio climático como unas acciones que extraen recursos comunes que pudieran haberse orientado hacia prioridades de desarrollo, como educación, como salud, como combate a la pobreza, etc. Entonces, divulgando estos resultados y hablando con los tomadores de decisiones, es muy importante recalcar que la acción climática es una parte integral para conseguir un desarrollo sustentable, que para tener un eficaz combate a la pobreza, tienes que ver la vulnerabilidad de las poblaciones, tanto la vulnerabilidad de sus asentamientos, si están vulnerables a los ciclones, a las inundaciones, etc., como su vulnerabilidad hacia las actividades productivas que desarrollan. Por ejemplo, si hay una comunidad pesquera que ya se le acaba el recurso, tienen que tomarse medidas para reconversión de su actividad, por ejemplo, a llevar turistas, turismo ecológico, etc., y esto es parte del combate a la pobreza junto con combate del cambio climático. Si, por ejemplo, un gobierno opta por introducir más energías alternativas, a energías renovables, quiere decir que con eso se va a reforzar la seguridad energética de este país, que el país no va a depender de las importaciones de otros países o otras regiones que a veces pueden entrar en algunos problemas bélicos o problemas de falta de suministro o una elevación de precios extrema, etc. Por eso Alemania, por ejemplo, está implementando energías alternativas a marcha forzada y ha creado cerca de un millón de empleos en esta área. ¿Por qué? Porque aparte del combate al cambio climático, está reforzando su seguridad energética y creando empleos, creando un nuevo área de empleos en tiempos de crisis, además. Entonces, si estamos viendo la calidad del aire con la disminución de los gases con efecto invernadero, estamos ayudando a mejorar la salud de la población, enfermedades respiratorias, etc. Si estamos cuidando el recurso hídrico como una parte de la adaptación, estamos asegurando agua potable para la población y estamos asegurando agua para la agricultura y otras actividades económicas. Entonces, estas relaciones es muy importante que los conozcan los tomadores de decisiones y los políticos. Y las acciones climáticas hay que integrarlas en los planes amplios de desarrollo sustentable, basándose en todos los conocimientos y datos que se generan en los foros que ya se mencionaron. Entonces, son respuestas integrales. Sí. Bueno, aquí hay algo que… Bueno, hay muchas cosas que me preocupan, pero hay una que a mí me preocupa muy particularmente. En el volumen 1 del IPCC, que es la parte de la ciencia básica donde yo participé, lo que se hizo es hacer modelos, predicciones a futuro. Entonces, se parte de tres modelos fundamentales. Uno en el que las emisiones son reducidas, finalmente se logra reducir un poco la emisión de gases de invernadero en comparación con lo que se ha emitido hasta la fecha. Otro modelo en el que son emisiones moderadas y otro el modelo de emisiones extremas. Los tres modelos son modelos basados en cuantificaciones, digamos, reales de lo que puede suceder. Para el caso de México, para el año 2050… O sea, faltan 36 años, para el año 2050, en el escenario mejor, en el más optimista, en el que se reducen las emisiones de gases de invernadero, la temperatura para la República Mexicana va a ser dos grados más de lo que es ahora. Ahora, el problema, ¿qué pasa con dos grados más? También ahí es lo que tenemos que preguntar. Con dos grados más, y este es el escenario más favorable, con dos grados más de temperatura ya tenemos prácticamente el derretimiento de todos los hielos permanentes del planeta. Entonces, lo que a mí me preocupa cuando hablan de todas las políticas que los gobiernos van a implementar y en particular las que va a implementar México, etcétera, mi pregunta es, ¿va a dar tiempo a que se implementen políticas tales que nos impidan a llegar en 36 años a no más de dos grados? Porque si hay muchas ideas, hay muchas propuestas, el punto es, el gobierno mexicano, los tomadores de decisiones van a implementar políticas públicas ya como para que en 36 años no lleguemos a tener dos grados y de todos modos ya tengamos el problemón encima. Eso es lo que a mí más me preocupa. Yo no dudo que los alemanes lo puedan hacer, porque cuando uno viaja por Alemania con un recurso solar muy inferior al que tiene nuestro país, uno ve todas las granjas ya manejándose con energía de celdas solares y muchas casas incluso están metiendo energía eléctrica a la red, no la sacan, porque tienen en sus casas celdas solares y uno lo ve por todos lados. Es impresionante. Entonces, yo no dudo que los alemanes puedan llegar a eso. Mi pregunta, mi duda y mi angustia es, ¿México va a poder llegar en 36 años a no llegar a estos dos grados? Y según entiendo, hay un compromiso del gobierno mexicano de que para el 2050 las emisiones de los gases de invernadero van a bajar en un 50%. ¿Qué se tendría que hacer para lograr? Entonces, ¿Cómo le vamos a hacer para empezar a implementar? Pero pues ya desde ayer, políticas públicas para que en 36 años, pues digo, llegamos a los dos, a los dos grados y no más. ¿Pero qué son medidas drásticas lo que está diciendo que tenemos que hacer? Pues tenemos 36 años y yo creo que aquí me gustaría mucho que la doctora Martínez, que es súper experta en esto, nos platicara en 36 años que realmente qué vamos a hacer, realmente qué vamos a hacer. Bueno, además déjeme empezar con una cosa que siempre les digo a mis alumnos. Lo primero que tenemos que hacer ahorita es meter a muchísimos más jóvenes al tema, que lo conozcan, que lo empiecen a manejar, que en todas las diversas disciplinas que estudien sepan cómo se integra, porque lo que necesitamos es un cambio completo de nuestra manera, de nuestros patrones de consumo, de la manera de ver el mundo. Va a ser un mundo diferente al que nosotros vimos en uso de energía, en comportamiento, en transporte y así lo tenemos que ir construyendo. Yo siempre les digo a mis alumnos que para mí el cambio climático puede ser un problema intelectual, pero que yo en 36 años tengo otra agenda. No tengo que preocupar porque mi agenda está ocupada para entonces, pero realmente es un problema de los jóvenes ahora, de los niños y todo esto, que tienen que empezar a saber ya cómo construir otra realidad. Entonces, un poco para seguir la parte de la beta optimista, yo diría que lo que está haciendo este llamado a atención que tenemos encima y que ya está teniendo consecuencias en todo el planeta, es hacernos que replanteemos cómo hemos hecho esta civilización, si es que es civilizada, cómo la hemos organizado y cómo tenemos que hacer el uso de energía de producción, cómo producimos, qué producimos, para qué, cómo hacemos las casas, cómo cuidamos la salud, cómo nos transportamos, en fin, nos tiene que hacer cambiar todo esto. A la pregunta concreta de qué se está haciendo, miren, realmente en México se han tomado medidas de ninguna manera suficientes, de ninguna manera podemos pensar que son las que son todas, podemos tomar muchísimas más, sobre todo empezando por las cuestiones ambientales y todo, pero se han tomado medidas que son muy importantes. Por ejemplo, México es el segundo país en el mundo que tiene una ley general de cambio climático, el primero es Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos también, somos bastante escépticos los mexicanos con respecto a las leyes porque tenemos un montón que son buenísimas y de todas maneras no pasa nada y no se cumplen, pero esto lo que nos permite por primera vez, digamos, con una iniciativa de este tipo, es un arreglo institucional, ya no es solamente decretar algo y que a ver quién lo cumple, sino que la ley de cambio climático lo que da es un arreglo institucional diferente. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el que yo estoy, nace producto de esta ley general de cambio climático en la que tiene que haber un sitio donde se integre información, donde se estimule, por supuesto que se tiene que, la información y la investigación se hace en los centros de investigación, en los centros académicos, pero el Estado como Estado tiene que recabar y que tener información para tomar las decisiones de manera informada. Y entonces sus institutos, los institutos del Estado especializados, tienen que tener esta investigación lista para que se pueda utilizar y transformar en políticas públicas. Entonces, el hacer un arreglo institucional que incluya a los estados, que incluya una estrategia que ya pone metas, que pone no solamente buenos deseos, sino que pone presupuestos a lo que se va a hacer y pone fechas, y además pone una coordinación de evaluación que se está empezando ahora a crear y que va a empezar a funcionar dentro de un año y medio, porque van a ser cada dos años las evaluaciones. Van a tener que evaluar las políticas públicas, las políticas de los gobiernos, de lo que dijeron que iban a hacer y que hicieron. Porque como todo el programa especial de cambio climático trae las metas muy precisas, con dinero, con programas y con fechas, entonces se va a tener que estar evaluando y viendo. Como el cambio climático es un proceso dinámico, no se puede decir, ahora se va a hacer esto y se va a seguir haciendo todo, eso no se puede hacer. Se tiene que tomar una medida, estar monitoreando, estar obteniendo datos, viendo qué pasa y tomando otras. En ese sentido, son varias las medidas que se tendrían que tomar, que de alguna manera han avanzado, pero no de manera homogénea en el país, sino que es muy desigual en las cuestiones que ya se mencionaban de investigación y de generación de conocimientos, además de ir avanzando paralelamente con lo que ya sabemos, con las actividades que ya sabemos, ya no esperar a eso, ir tomando estas medidas. Por ejemplo, una de las medidas más significativas y que atacan tanto la cuestión ambiental como el cambio climático y como la parte social es el ataque que se va a tener a los contaminantes de vida corta. Estos son unos compuestos, el hollín que todos conocemos, que es producto de la mala combustión, de la leña, del diésel, de la mala combustión en general, que es el carbono negro, el metano, también tiene muchas otras fuentes, los hidrofluorocarbonos, que son sustancias que viven poco tiempo en la mente, no se acumulan tanto tiempo como el dióxido de carbono, pero que son las más dañinas a la salud. Son las que tienen la capacidad, están dentro de las partículas entre 10 y 2.5, que pueden penetrar por nuestro sistema respiratorio y son las que causan más muertes prematuras, más enfermedades y todo. Entonces, si se empieza realmente a atacar esto, además estas son sustancias que tienen un alto potencial de retención de calor. Entonces, atacamos al mismo tiempo sustancias que están en el ambiente, que están contribuyendo al cambio climático, están atacando a la salud y están siendo un problema de contaminación. Y eso es un plan en el que ya se está trabajando acá. México es parte de una coalición internacional en la que ya se empezó a trabajar sobre contaminantes de vida corta. Esto lo estamos haciendo con recursos nuestros, pero también hay recursos internacionales. En el caso del metano, ¿no? En las granjas. En el caso del metano, sí, ese es uno de ellos. Pero lo que se está haciendo es, sin dejar la lucha y las medidas que se tienen que tomar de largo plazo y fuertes y de fondo en la estructura para disminuir las concentraciones de bióxido de carbono, sin dejar eso, el tomar las otras tiene un beneficio directo en la salud de la población y en cómo hacemos. Entonces, sí se pueden tomar muchas medidas. Yo tampoco sé si va a dar tiempo. Depende de todos nosotros porque, además, este es un tipo de problema en el que no se puede dejar nada más a los gobiernos. Pero esto no pueden ser nada más los gobiernos. Tienen que ser el sector privado, el sector social, los académicos. Aquí es una cosa de responsabilidad general y de acción, sobre todo, general. Pero para eso, efectivamente, necesitamos conocimiento. Y ahí sí que necesitamos presionar mucho por tener estos sistemas. En México, uno de nuestros principales problemas para la investigación es la falta de un buen monitoreo ambiental, tanto hasta climático, perfeccionar lo que tenemos como servicios meteorológicos, hasta toda la parte de calidad del aire y de tener un monitoreo más preciso de lo que está pasando.